Estoy en el Pirineo, en Viella, y hace un par de días que no para de nevar. Estoy esperando a ver si para de nevar para poder hacer fotos, pero no parece que tenga que parar. O sea que, nada, he cogido el equipo de fotografía y ya no voy a esperar más porque me muero de ganas de salir a hacer fotos. El entorno está precioso. La idea es meterme por el bosque, hay aquí unos caminitos, voy a coger un camino que hay por aquí saliendo de Viella. Me he equipado con las raquetas de nieve porque hay mucha nieve acumulada y a ver qué encontramos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por primera vez encuentro un sitio donde es más o menos fácil acceder justo al lado del río para hacer la foto Así que voy a bajar y a ver qué sale Se está complicando un poco esta foto Porque no llevo el filtro de 10 pasos que es el que quería utilizar Para el filtro de 16 pasos me da una exposición de 27 minutos Demasiados minutos, está nevando, se va a manchar el filtro La solución, he puesto el filtro polarizador y luego un filtro degradado de 3 pasos Esto me permite hacer una exposición, casi que no es mi exposición, un tiempo de fotografía de 1.6 Que dará un pequeñito efecto sedoso en el agua ¡Gracias! 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 En el camino mismo Puede ser un buen sitio donde hacer una fotografía Con las ramas llenas de nieve Que por su peso invaden el camino Voy a plantar el trípode a ver qué sale Acaba de pasar este tío Y ha quitado toda la nieve de la rama del medio del camino ¡Gracias! Tío 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 ¡Gracias! Son las 6 de la tarde y he vuelto a salir y me dirijo de nuevo a la zona del río para ver si consigo hacer fotos con más tiempo de exposición, ya que me he dejado el filtro de 10 pasos. Pues nada, vamos a aprovechar que va a oscurecer en 20 minutos, media horita, y a ver si con menos luz puedo ampliar el tiempo de exposición y hacer un poco más de efecto sedoso. Así que vamos a ello. No necesito poner ningún tipo de filtro y la exposición en general son 30 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias!